¡Gracias! ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Y qué hizo con Fernando Catalán? ¡Es el tío Lucas! ¡El tío Lucas! ¡Bienvenido tío Lucas! ¡Mirán! ¡Ya soy negro! Una serie muy antigua. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta tío Lucas? Así vas a estar si sigues comiendo ya después sin cuello, pura papada. ¡Hola tío Lucas! ¡Bienvenido! Ahí se saluda, mira. Mira, no habla. ¿Pueda hablar? Así enganchado. ¿Qué tal? ¿Ya se acuerda cuando la vi los locos Adams? Pero el doblaje español. Mira, hay cuello, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo era la voz del doblaje? ¡El tío Lucrecio! ¿Cómo era el doblaje del tío Lucas en español de España? ¿Qué tal? No me acuerdo, pero no era tío Lucas. No me acuerdo cómo se llamaba pero no era tío Lucas. ¿No se llamaba tío Lucas en España? No, era el tío Lucrecio en España. Había otro que era tío Cosa que no me acuerdo dónde era. Igualate tu hombro, Fer, ¿o qué pasa? Es que he ido al gimnasio. Mira, oye, qué producción. Mira cómo está subiendo esto. No quería alardear, pero mira. Qué espectáculo. Así vas a estar en breve. Fer, ¿qué van a decir tus alumnos de verte así hoy? No quiero ni pensar en eso. Ya es un problema que resolveré cuando lo tenga. Lo aplazas, pues, por último. El que te haga bullying lo aplazas, ¿no? Lo bueno es que ahí tengo mi ventajita. Tengo la de ganar, eso es verdad. A ver, ¿vos te vas a burlar de tu docente de la U? No. No estás loco, ¿no? No estás tan loco. Una vez me fui mal en el colegio por hacer una caricatura. Imagínate, un identiquito. Mira, oye, qué maquillaje. Te hace falta un botox en la frente ya, ¿ves? Yo sé. Hay que ir pensando, ¿ves? Y las ojeras se parecen las mías. Con maquillaje, así son mis ojeras. Bueno, Fer.